Desde siempre yo creo que está participando Uruguay de la mejor manera posible y este año es un stand muy importante, creo que está muy bien logrado, lo digo porque no tuvimos nada que ver desde luego con su diseño, con muchas novedades, con esa riqueza de la literatura, compatriota de distinta naturaleza. Y el año que viene, así como este año es Los Ángeles, la ciudad, a la cual se dedica la feria, el año que viene es Montevideo. En esta feria que es realmente algo espectacular, la más importante de América Latina y con la riqueza además de las exposiciones de libros, de las mesas redondas donde participó Mauricio Rosenkopf y otros escritores que están, Carlos María Domínguez, Varese, que están presentando sus libros. Y usted puede ver, acá está Citarroza, está Lebrero, está Benedetti, están los jóvenes, los historiadores congeñanos, mucho trabajo sobre Artigas, para los uruguayos Artigas, justamente lo nombró y dicho acá en la Argentina como el primer gran caudillo federal, ¿no? y protector de los pueblos libres tiene algo de una fuerza muy importante.